Pero te quiero agradecer, Facu, que viniste de verdad, porque yo sé que te estoy metiendo en problemas. No me cuesta nada venir, aparte no son problemas míos, no, son problemas tuyos. Yo mañana me subo un barco, me otro aporte y se terminó, ya está. ¿Cómo me gustaría hacer eso? Igual que vos, subirme un barco, olvidarme de todo, me voy. Suena fácil, pero no es fácil, de verdad, es muy complicado. Igual yo te llevaría. No, para, es una forma de decir, no lo tomes a malo, o sea, fue una forma de decirte que estaría bueno porque me divertiría con vos, y eso es imposible, no te puedo llevar. Y bueno, y dale, por favor, llégame conmigo, por favor. No, sos chica, no puedo, absolutamente chica. Ay, pero por favor, ¿por qué tiene que ser chica? A ver, vos pensás que tenés problemas hoy, pero ¿sabés qué pasa en la vida? A veces uno cree que tiene problemas y agranda todo, pero no son problemas. Si no, fijate la vida de Lorena Paola. Vos viste lo que es mi papá, yo no estoy agrandando las cosas. Mi papá es un fenómeno, si yo estaría en el lugar de tu papá, hubiera hecho lo mismo. O sea, tengo una hija que es simpática, que es linda, que es copada, ¿qué hago? La defiendo. O sea, obviamente, veo un pibe más grande, que la defiendo, la defiendo. No, lo anterior. Que yo no soy padre, pero si yo fuera padre... De lo anterior, de lo anterior. Que yo, que yo, a ver, a ver si entendés. Yo hubiera hecho lo mismo que tu papá. ¿Tu papá mata por vos? Bueno, si yo fuera tu padre, hubiera hecho... Ay, mucho, mucho. No, no es mucho, no es mucho. Bueno, igual me quiero ir, llévame con vos, por favor. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo? Te podría llevar, te podría llevar, hay un lugar donde yo te puedo esconder. Tendría que haber con... ¡Saltá! O Jorge, o con... ¿Qué estoy diciendo? Es una locura, no te puedo llevar, no. Olvídate lo que te dije. Yo soy chiquitito, se lleva con vos y nadie me ve. ¿Helado? Ay, pero por favor, te pido... ¿Heladito? Imaginate a mi compañero que se había tomado un laxante entero, o sea, no paraba, estando en un barco es como medio complicado. ¿Pasa algo? O sea, te cambió el humor, no te gusta la historia. No, no. Hablo mucho de mí por ahí. No, te juro, me quedé pensando que... Nada, me hizo gracia que me compres un heladito como si fuese tu sobrina de 12 años. Bueno, a mí me hizo más gracia que pidieras crema del cielo. No había. Sí, obviamente. Pero ¿ves que hay diferencias? Yo pido chocolate y vos crema del cielo. O sea, tiene que ver con lo que veníamos hablando. Hay diferencias no solamente... Facundo, basta. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Nada, seamos cancheros. Seamos cancheros, hablemos como amigos. Sí, sí, sí. Hagamos unas preguntas de amigos. Sí, sí, sí. De amigos. Sí, yo estuve pensando que nunca, o sea, desde el momento que te conocí jamás hablamos profundo. Hablemos profundo. Hablemos profundo. Preguntas fuertes. Perfecto. ¿Tu color preferido cuál es, por ejemplo? Ah, pensé que iban a ser más. Fuerzo. Rojo. Ah, lo imaginé. ¿Tuyo? ¿Con la boca? El mío es como muy fácil, el mío es el azul. Ay, por el mar. No, Cristian Castro, soy fanático. Una vez lo hice arriba del barco, los pibes empezaron a hacerme los coros y, bueno, igual es otra historia. Hablemos un poco del mundo, o sea, o sea, ¿a vos qué? ¿Cuál es el deseo más grande que tenés en la vida, digamos? Ay, es obvio. Facundo no lo sabés a esta altura. No. ¿Cantar? Lo haces muy bien. No, pero me va mal. No, lo haces muy bien. No, no tengo suerte. Te va a ir mejor, tenés carisma, sos linda, tenés una cara espectacular, te lo digo en serio. Si yo hubiera nacido mujer, le hubiera pedido a Dios tener esa cara. ¿En serio? Sí. Ah, me lo hice para levantarme el ánimo. No, no, yo no miento, yo digo lo que siento. ¿En serio? Sí. Ay, perdón. Ay, perdón, me confundí, me confundí, me confundí. No, no, no. Perdón. Ay, me volví a confundir, te pido disculpas. No, no, pará, pará. No, no me estoy confundiendo, no, te voy a decir lo que me gustás. Facundo. Ya lo sé. Me gustás, bueno. Yo no sé, lo veo, lo sentí, está todo bien. Está todo bien, pasa que... ¿Qué es la edad? A mí no me importa la edad, te juro que... Ahí no está todo bien, ¿entendés? Ahí yo voy preso, o sea, no, no, no. ¿Qué estamos haciendo? O sea, vos pensá en tu papá, pensá... Eso es porque no sentís nada por mí. No, no, no es eso. Que está tan... No, no, no es eso. Sos especial, sos... A ver, vos no sabés mi historia. O sea, nadie te contó lo que me pasa a mí con... Yo estoy enamorado de Aurora. ¿De Aurora? Sí. Justo de Aurora. Sí, por... Bárbaro lo tuyo, la verdad. Bueno, pará, pará, decís así, ¿qué pasa? ¿No tenés onda con ella? Sí, tenía. Hasta que me enteré que es la amante de Félix, que está casado con Miguel, que es como una tía para mí. Es viejo eso, ya cortó. No, no, pará, estuvo. Y me parece tremendo. Bueno, yo soy un hombre de ley, ¿sí? Yo quiero esperarla. Yo quiero estar. Cuando ella venga, yo quiero estar ahí, mirándola. No te quiero lastimar. Sos muy especial. Sos increíble, pero por favor, no es conmigo, no, no. Gracias por la sinceridad. Gracias por ver el video.